Galilea, ¿qué buscaba? Galilea buscaba coronarse. Es difícil, yo creo que no hay secretos. Coqueteó con los hombres más poderosos de México. Pues de sí se pueden decir muchas cosas, hay que comprobar las cosas cuando se dicen. Evitemos difundir imágenes o noticias que no estén comprobadas. La conductora Galilea Montijo dio a conocer su separación del político mexicano Fernando Reina Iglesias, situación que avivó nuevamente uno de los escándalos más sonados de su carrera. Una cadena de divorcios se ha propagado entre las conductoras del popular programa matutino hoy, y es que desde Andrea Legarreta, Tania Rincón y ahora Galilea Montijo, hayan anunciado su separación en un corto periodo de tiempo, ha sido un tema que ha causado un gran impacto en la opinión pública. Sí, Galilea ha tenido muchos amores, ella misma ha dicho que es muy noviera. La conductora y modelo Tapatía publicó un inesperado mensaje en sus redes sociales, en donde dio a conocer que tras más de una década de matrimonio, tanto ella como Fernando Reina Iglesias tomaron la decisión de divorciarse. La candidata para ser la primera dama con Peña Nieto era Galilea Montijo. Aunque Galilea Montijo aseguró que dicha separación se dio en buenos términos, no brindó detalles acerca de los motivos por los cuales terminó su relación con el político mexicano. Fue así como en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de miles y miles de opiniones, donde los internautas reaccionaron a la ruptura amorosa de la popular conductora de hoy. En el año 2021, cuando una investigación periodística señaló a la también modelo originaria de Guadalajara Jalisco, como la expareja de uno de los capos más poderosos que ha operado en México, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. La periodista de investigación y especialista en temas de narcotráfico, Anabel Hernández, publicó un controversial libro, titulado Emma y las otras señoras del n... Este causó gran revuelo en México, debido a la revelación de supuestos vínculos amorosos entre figuras del espectáculo y los líderes del crimen organizado en el país. El tema de lo que habla este libro es romper muchos clichés que se han repetido en las series de televisión. La periodista señaló a múltiples figuras del medio del espectáculo, incluyendo a Galilea Montijo, Arles Terán y Ninel Conde, de haber mantenido algún tipo de relación con personalidades del mundo del narcotráfico en México. En el caso particular de Galilea Montijo, la periodista Anabel Hernández detalla que la relación entre Galilea Montijo y El Barbas habría durado al menos dos años y se mantuvo en un perfil bajo. Supuestamente, la conductora y el capo solían reunirse en residencias de Cuernavaca y Ciudad de México. Además, en el libro se relata que se pagó una gran cantidad de dinero y se movieron influencias para sacar a la hermana de Galilea de las instalaciones de las autoridades. La información proporcionada por los informantes de Anabel Hernández, sugiere que El Barbas estaba muy encariñado con Galilea y que los encuentros que mantenían eran privados. Galilea Montijo, por su parte, se deslindó de los señalamientos que la relacionaron sentimentalmente con este hombre, así como del vínculo que mantuvo con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga. Sin embargo, los señalamientos y la controversia generada por el libro de Anabel Hernández han seguido siendo tema de discusión en los medios y la opinión pública. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.